¡No se calla hoy! ¡Darix! ¡Estamos con la policía! ¡Nos chucho quieren acabar! ¡Nos chucho quieren acabar! ¡Qué rojo, chuchos, madre! Es un grupo de aproximadamente 200, 300 personas, se empezó a juntar frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez, según lo que hemos escuchado son gente que viene de Juliaca, y luego empezaron a caminar por la avenida Tomás Valle, se juntaron frente al mercado Santa Rosa, y luego cogieron palos y piedras, al parecer la policía al evitar que avance por la vía principal, provocó la molestia de este grupo de manifestantes que ahora se dirigen por esta avenida que estamos viendo, Dominicos. Empezaron a caminar por la avenida Tomás Valle, y luego tomaron la avenida El Olivar, volvieron a doblar hacia la avenida Los Dominicos, y ahora ya están acá cerca de Lóbalo Previ. Un grupo ya avanzó hacia la avenida José Granda, y hay otro grupo que también está viniendo de Tomás Valle. ¿Qué es lo que pasó? Pues al parecer empezaron a tener algunos problemas los manifestantes, con algunos transportistas, y la policía intervino, el grupo especial que se encontraba frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez se dividió en dos, y empezaron a llamar refuerzos para poder evitar que los manifestantes tomen la avenida Tomás Valle. ¡Quieres aquí! ¡Gracias! ¡No, mamá, hija, qué rojo, chismare! ¡Ja, ja, ja! Es una vía principal que da hacia el aeropuerto, entonces dispersaron a los manifestantes y la policía en este momento le pide a las personas que ingresen a sus casas. Varios negocios se han cerrado en este tránsito de los manifestantes por el calle. Bien, entonces los manifestantes que estuvieron frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez ahora caminando por la avenida Los Dominicos llegan al óvalo Previ y al parecer luego pasan hacia José Granda, que es digamos, cambia de nombre la vía, ¿no? de Dominicos a José Granda en el óvalo Previ con dirección ya hacia San Martín de Porres. Ahí empezó el primer grupo de 150 a dispersarse, a caminar ya por el centro de la vía y ya no ocupar la avenida principal y es lo que espera también la policía, que en este punto ya dejen de tomar la vía y se dirijan hacia la parte central de la avenida José Granda. Ahí está, por ejemplo, ahí están caminando en Dominicos, ya llegan al óvalo Previ que es el límite entre El Callao y San Martín de Porres y luego ya van por la avenida José Granda. Ahí está entonces el grupo de manifestantes que proviene de Juliaca, según lo que hemos podido escuchar que estaban señalando que venían desde Juliaca y estaban en un momento juntándose frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Gente, contra los mismos trabajadores del aeropuerto, contra los mismos trabajadores del aeropuerto. Mira, ve, todos se han hundido, todos se han juntado porque no lo dejan trabajar, ve. Todos se han juntado. A sumar, es que locas son. Esos desgraciados, puta, no, no, vienen a joder nomás, muchachos. Perfecto, perfecto, perfecto.